Y vamos ahora Mónica con información muy útil para los usuarios de Twitter, una de las redes sociales más importantes en nuestra, digamos que tiene más penetración en nuestra ciudad. Precisamente para esos usuarios de esta red social, ahora se pueden enterar de lo que sucede en las diferentes vías y el estado de las principales vías por donde se puede movilizar a través de la cuenta en Twitter de la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín, arroba STTmed. Allí les estarán informando durante todo el día lo que pasa en la ciudad. Nos reportan por Twitter un accidente en la Huacatala, ¿pasa algo? Sí, de momento tenemos un choque de dos vehículos sobre cuenta. Y ya se encuentran agentes en el sitio. Exacto, ya está una unidad de regulación en el sitio. Gracias. Como una solución a los problemas de movilidad y haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la Secretaría de Tránsito de Medellín tiene habilitada su cuenta de Twitter. Por medio de ella nosotros estamos informándole a los ciudadanos en qué estado se encuentran las vías. ¿Dónde hay congestión? El ciudadano toma la decisión y se puede movilizar por otros sectores. Las redes son muy importantes. Con una mención o utilizando el hashtag Movilidad Medellín, usted podrá informarse e informar acerca del estado de las vías, cuáles están congestionadas, cuáles tienen cierre provisional o paso restringido, así como las posibles alternativas de solución. Son las seis de la mañana, cuarenta y nueve minutos. La dirección se la reiteramos, arroba STTmed, son las iniciales de Secretaría Tránsito Transportes Medellín, las primeras tres letras de nuestra ciudad. Allí pues encontrará todos los días información actualizada de la situación en las diferentes calles de nuestra ciudad. Gracias.